Televisión y Movimiento Hola, buenos días. Soy la doctora Jessica Ortiz Moreno, dándoles la bienvenida como cada miércoles a su programa Médico de Cabecera. Es un gusto para mí estar con ustedes y con hoy vamos a tener un día muy interesante porque tenemos un tema acerca de dermatología estética. Les recuerdo rápidamente el teléfono en el estudio que es 205-6300, así como el teléfono para mensajes de texto para que nos pueda enviar cualquier pregunta a nuestro médico invitado de hoy. Es el 951-237-1003. También pongo a su disposición nuestras redes sociales. En Facebook nos puede encontrar en MVM Televisión Oaxaca o en nuestra pediatra doctora Jessica Ortiz Moreno. También tenemos Twitter donde nos puede enviar mensaje a arroba MVM Televisión o arroba DRA Jessica Ortiz. Estamos transmitiendo en vivo y nos puede sintonizar en el 152 de Easy o bien en streaming www.mvmtelevisión.com. Sin más preámbulo vamos a empezar la consulta del día. El día de hoy vamos a hablar con la doctora Claudia Baño Segura. Ella es dermatóloga de la clínica cutánea. Vamos a hablar acerca de dermatología estética. Ella es egresada del Hospital General de México Eduardo Lisiaga, donde hizo la especialidad de dermatología y además realizó una subespecialidad en cirugía dermato-oncológica en Guadalajara en el hospital Dr. Rubio. Muchas gracias doctora Claudia por estar con nosotros con este tema que va a estar muy interesante para todas las mamás que nos ven en casa acerca de dermatología estética. Antes de empezar, ¿te parece si vamos a ver una cápsula informativa para introducirlos al tema? Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues entonces vámonos a la cápsula informativa y regresamos con la doctora Claudia Baños. La piel del cuerpo puede sufrir los mismos problemas y daños que la piel del rostro. Con el uso de modernos procedimientos de dermatología estética, se pueden rejuvenecer la piel reduciendo las líneas y las arrugas. También revirtiendo los daños causados por el sol. La dermatología estética también puede tratar los trastornos de la piel que no son necesariamente nocivos, pero que afectan o desfiguran la apariencia. Los defectos en la piel más comunes pueden ser temporales, como el acné, o permanentes como una cicatriz. Algunos defectos comunes en la piel, como las manchas de envejecimiento y los daños por el sol, aparecen con el tiempo. Otros, como las marcas y los lunares, pueden existir desde el nacimiento. La mayoría de las personas tienen algún tipo de defecto en la piel en el transcurso de su vida. La dermatología estética realiza diferentes tratamientos. Algunos muy comunes son arrugas, cicatrices, flacidez, limpieza de cutis, manchas, microdermoabrasión, pelings, radiofrecuencia facial, rejuvenecimiento facial, entre otros. Si usted desea algún tratamiento de dermatología estética, consulte a su médico de cabecera. Bueno, aquí fue una pequeña introducción acerca de todo lo que abarca la dermatología estética. Pero pues tenemos a nuestra experta para que nos hable de cada uno de estos métodos. Vamos a tratar de abarcar los más que podamos con el tiempo que nos dura el programa. Y antes de empezar, Claudia, quería ver si nos podías decir cuáles son unas medidas generales o tips para mantener una piel sana y una piel joven. Bueno, pues es muy importante, antes que nada, o sea, es un complemento. Es necesario tener una buena alimentación, sobre todo comer bien, ¿no? Que esté una dieta constituida por verduras, frutas, pescados, que tengan minerales altos en antioxidantes naturales, como vitamina C. Y frutas sobre todo como fresas, moras, granada, que también aporten ciertos nutrientes. En el cuidado de nuestra piel, pues siempre es importante que nos valore un dermatólogo y tener medidas básicas en casa, ¿no? Como desmaquillarnos, el aseo facial en la mañana y en la noche. Es importante también evitar el consumo del cigarro, ya que crea muchos radicales libres que van dañando nuestra piel. Protegernos del sol, el uso de bloqueador, usarlo cada cuatro horas. Es muy importante y también la protección física, no solo las cremas, sino que es necesario también que haya una barrera. Para evitar eso, sobre todo un daño a largo plazo que pueda llegar hasta formar un cáncer en la piel. También es necesario, pues, el ejercicio. Y sí, bueno, ¿no? También es muy importante, ya que mejora el estrés y también ayuda a que se oxigene nuestra sangre. Y todo esto, pues, ya es un complemento, pues, para mantenernos jóvenes. El uso de cremas, que también, que sean las adecuadas. No todas las pieles son iguales. Sí, siempre es importante, nuevamente, que sean valorados por un médico especialista que conozca cuáles son las cremas que más convienen y en base a qué también dar un tratamiento adecuado. Así es, aquí es muy importante lo que nos dices del bloqueador solar. Estamos acostumbrados que a veces nada más en la playa nos protegemos del sol y pasamos la mitad del tiempo expuestos en el auto, camino al trabajo y, pues, también eso nos va a afectar a la larga. Entonces, cada cuatro horas se debe de aplicar. Cada cuatro horas, sí. Generalmente la gente lo aplica una vez y ya se le olvida en todo el día. Luego dicen, bueno, es que yo no salgo, pues, en lugares encerrados. A veces también las luces llegan a afectar. Entonces, es importante, sobre todo cuando hay manchas o ya algún trastorno, sí se recomienda ya hacerlo más frecuentemente. Y, obviamente, en playa, en ocasiones es necesario usarlo hasta cada dos horas, ¿no? Porque también el agua refleja toda la luz y eso aumenta también la radiación. Otra cosa importante es que cuando está nublado dicen, ay, pero no hay sol. Y, realmente, o sea, sí existe, o sea, la radiación sigue atravesando y sigue habiendo un daño a nivel cutáneo. Claro. Tengo una lista de las cosas que se realizan en tu clínica. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con toxina botulínica, que es de las más socorridas, yo supongo, ¿no? Sí. ¿Nos puedes explicar qué es la toxina botulínica y cómo es que actúa? Bueno, la toxina botulínica deriva de una bacteria que se llama Clostridium botulinum y esta lo que hace es a nivel muscular, lo que evita es la contracción muscular por la, bloquea la liberación de un neurotransmisor que se llama cetilcolina. Al evitar la contracción muscular, pues, evitamos gesticular y que se vayan formando las arrugas, que con el tiempo, estas arrugas llegan a formar surcos y todo. Mejora la calidad de la piel, ya que produce, se ve la piel como con mayor elasticidad. Mejora también un poco las glándulas sebáceas, controla también para, lo podemos usar también como para hiperhidrosis y otras. Tiene múltiples aplicaciones. Tenemos una imagen en pantalla que nos hizo favor de prestarnos la doctora Claudia. ¿Nos puedes hablar acerca de esos puntos que tenemos ahí? Bueno, realmente la toxina botulínica hoy en día ya tiene múltiples aplicaciones. La utilizan oftalmólogos, neurólogos para casos de espasticidad, distonios musculares, oftalmólogos para hablar faroespasmo, bueno, y múltiples aplicaciones. En cuestión de estética, en las áreas donde las podemos aplicar, pues, va a ser en la frente, en el entrecejo, ahí se marcan realmente los puntos con los cuales podemos mejorar las patitas de gallo a nivel periocular. También existen, podemos elevar un poquito la punta de la nariz, bloqueando aquí un musculito que es el elevador, el depresor de la punta nasal. También podemos mejorar arrugas a nivel de mentón o, por ejemplo, la boca cuando se va también cayendo. Podemos bloquear un músculo que es el depresor del ángulo de la boca. Y, bueno, a nivel del cuello lo podemos utilizar en el platisma para mejorar también estas arruguitas que se van formando. Y también lo podemos usar para sudoración excesiva en axilas, manos. Hasta en cuero cabelludo, me parece, ¿verdad? Pues, en algunos casos. Ok, ahí es para hiperhidrosis. ¿Nos puedes repetir, entonces, en qué está indicada la toxina botulínica? Bueno, la toxina botulínica está indicada sobre todo para arrugas de movimiento. Es importante siempre valorar al paciente, ya que no todos los pacientes son, ahora sí que, pacientes que puedan tener un beneficio completo por diferentes asimetrías y todo. Pero, bueno, mejora las arrugas en hiperhidrosis y otras aplicaciones a nivel oftalmológico, neurológico, como lo había comentado. Ok, muy bien. Y más o menos después de una aplicación, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para ya ver el efecto? Bueno, normalmente se aplica y luego muchos pacientes se dicen, ay, ya siento que no muevo. Y no, realmente el movimiento empieza a partir de, o sea, que se empieza a relajar el músculo a partir del segundo o cuarto día. Y más o menos el efecto máximo se ve a los 7, hay pacientes que hasta los 15 días. Por eso es muy importante después de la aplicación valorar al paciente como a los 12 días para saber si necesita un retoque o ver si todavía hay cierta zona que requiere un poquito más de toxina o también puede pasar, ¿no? Que a veces una cejita se le va de más, entonces corregir ciertas cosas, ¿no? Entonces, se aplica, hay que acudir a una cita nuevamente para corregir detalles y más o menos la duración aproximada es de... Más o menos varía, ¿no? En cada paciente, pero es aproximadamente de 4 a 6 meses. Mucho depende también de qué tan gestosos sean los pacientes, ¿no? Hay pacientes que en 3 meses ya van perdiendo el efecto. El efecto se pierde gradualmente, ¿no? Entonces, ¿se recomendaría tal vez una aplicación 2 o 3 veces al año? Sí, esperar por lo menos 12 semanas, o sea, 5 meses entre aplicación y aplicación. Ok, 5 meses entonces. Bueno, pues está muy interesante este tema. Vamos a un corte comercial. Regresamos con la doctora Claudia Baños, dermatóloga, para seguir hablando de dermatología estética. No se vayan.